Bueno, gracias a la convocatoria de los compañeros que participaron de la lista, la verdad que un placer haber hecho una lista con ellos. Sí, nos llevaron otra vez por un segundo mandato, eso nos garantizaron los compañeros que votaron por la lista 1. Bueno, una jornada bastante complicada por la lluvia, por el clima, que era difícil de venir a votar. Se votó en relación a lo que fue el 2014, un poco menos de gente vino, pero bueno, casi sin campaña porque no hemos hecho una campaña muy masiva debido a los conflictos que hay y decidimos ir a tratar de resolver los conflictos y dejar un poquito de lado la campaña. ¿Complicó la lluvia? Y complicó, complicó bastante, pero bueno, igual de todas maneras hubo compañeros que hicieron el esfuerzo de venir a votar, bueno, eso lo consiguió un poco la misma militancia y compañeros de la lista que lo han llamado, han llamado a cada uno de los compañeros para que vinieran, bueno, y la predisposición de los compañeros que vinieron. Bueno, ¿y ahora? ¿Desafíos? Y ahora desafío un montón en el momento político que estamos, bastante complicado, hay muchas necesidades de los sectores de trabajo con respecto no solo a la cuestión salarial, sino también a las cuestiones como pasa en educación, de la infraestructura que salió ahora, bueno, y también en parte de defensa de alguna fuente de trabajo que se cierre, bueno, y a donde haya un conflicto ahí tenemos que estar. ¿La ve a la gente también consultaciada en esto de apoyar este tipo de centrales obreras? Sí, nosotros tenemos algo distinto comparado con lo que es la CGT, nosotros vemos que la CGT prácticamente está nula, no hay ningún tipo de reclamo viendo cómo despiden trabajadores de sus propias organizaciones, nosotros no, nosotros estamos al frente de cada uno de los conflictos, lo que pasó hace poco también inclusive en la provincia con Astilleros, donde tuvimos la presencia no solo de los compañeros de ATE, sino de la CTA, para que el astillero no se cierre, también en FAN Azul, lo que pasó en Azul con la fuente de laburo que se cerraba, y bueno, y vemos que ningún otro sindicato o ninguna otra central enfrenta los conflictos, y nosotros tenemos que defender la fuente de trabajo de los compañeros. ¿Cuál es la injerencia de la política o el interés de la política de estar sobre la CTA, en el gobierno anterior, en este? Bueno, nosotros decimos que nosotros cuando tenemos una autonomía, gracias a la autonomía que tenemos, de no depender ni de ningún partido político ni de ningún gobierno, podemos enfrentar la lucha y discutir con quien sea la situación, donde haya una necesidad de los trabajadores, el gobierno debería estar al frente y resolverlo, como no lo resuelve, bueno, ahí se da la situación de conflicto donde, bueno, nosotros salimos a bancar a cada una de las organizaciones. Pasa un poco de que no vemos, nos pasó ya en los 90, por eso nació la CTA, lo que en los 90 la CGT no hacía, nosotros estábamos, muchos de los gremios de base de la CTA estaban enrolados en la CGT, decidimos, bueno, crear otra organización, otra central que realmente represente a los trabajadores y, bueno, defender todos los derechos.